¡Suscríbete al canal! Cortala, Rubén. ¿Viniste nada más que a verdubiarme? No, hablo en serio. ¿Sabés cómo le viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No. Pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todos. ¿Cómo suele? Hay nada que hacerle. Dios es argentino. ¿Qué, no me crees? Dios es argentino. ¿Cuántas veces escuchaste hablar que nuestro país, Argentina, es rico? ¿Cuántas veces escuchaste hablar que tenemos un campo único en donde si enterrás un perro te crece un cachorro, que podemos cultivar lo que querramos, que tenemos amplios campos para explotar nuestra ganadería, etc. ¿Cuántas veces escuchaste hablar que tenemos todos los climas, la montaña, el mar, la nieve, que debido a eso tenemos los tipos de turismo que se nos ocurra? ¿Cuántas veces escuchaste hablar que somos un crisol de razas, que poseemos conocimientos de todas las culturas, debido a la gran inmigración de todos lados que recibimos a principios del siglo pasado? ¿Cuántas veces escuchaste hablar que tenemos la ventaja de estar geográficamente lejos de las zonas de conflicto, o sea, que vemos todos los quilombos por televisión? ¿Cuántas veces escuchaste hablar que debajo de nuestro suelo poseemos una amplia cantidad de recursos, petróleo, litio, vaca muerta, etc. ¿Cuántas veces escuchaste hablar de nuestros recursos acuíferos, que creo somos el segundo del planeta? Y sin embargo, estamos como estamos. Pero la pregunta sería la siguiente, bueno, varias preguntas en realidad, una encadenada a la otra. Por ejemplo, ¿Argentina es un país rico? ¿A qué se llama país rico? ¿Cuándo un país es rico o pobre? La escena que vimos anteriormente corresponde al final de una película argentina llamada Plata Dulce, realizada en 1982, en donde un hombre muy humilde, al ver una lluvia torrencial, se alegra porque eso le viene bien al campo, ya que favorece a la cosecha y demás. Pero si vieran la película, se ve un país absolutamente estancado, en declive social, y con más gente entrando en la pobreza, debido a los desastres políticos que se sucedieron en esa época. Que dicho sea de paso, mucho no se diferencia de la nuestra de hoy, 40 años después. Con Ignacio Posada, docente y consultor, apuntaremos a tratar de dejar en claro el concepto de países ricos y países pobres. Será una charla que espero sea del agrado de todos ustedes. Nacho, una vez más, te doy la bienvenida a Radio Torchas. Ignacio Posada, con nosotros, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias nuevamente, Fabi, por la invitación. Es un placer estar acá. A mí, te digo, que me encantaron las dos charlas que ya tuvimos en nuestros podcasts acá en Radio Torchas, de temas súper interesantes que, sinceramente, muchos no se hablan. Y bueno, ya más allá de saber que esta charla va a estar muy buena, ya te estoy tirando onda de empezar a arrancar el año que viene, si querés, con una saga de distintos temas, siempre en tu metier, ¿no? Que es un poco la educación y la economía. Hoy vamos a hablar de un concepto que, creo yo, la gente lo tiene medianamente conocido y le puede estar pifiando varias veces en algunas cuestiones, que es la valoración que se le hace a un país como rico o pobre. O sea, países ricos y países pobres. Digo bien, ¿no? Exactamente, sí. Sí, lo que vamos a hablar es países ricos, países pobres, y básicamente vamos a intentar responder a la pregunta que dio origen a la ciencia económica, que es, ¿qué hace que un país sea rico? Así, bueno, básicamente antes de arrancar, lo que tenemos que entender es que la riqueza es la excepción, que no es la norma, que el estado natural del hombre, el estado de naturaleza, hablando en términos de los contractualistas, es la pobreza. Si nosotros miramos toda la historia de la humanidad, fuimos siempre pobres. Miramos desde que el ser humano es ser humano, pongámosle una fecha de inicio, hace 200.000 años más o menos, hasta hace 150, 200 años, siempre fuimos pobres, ¿sí? Siempre tuvimos una calidad de vida muy baja, ¿sí? La esperanza de vida, hasta que descubrimos la agricultura, era de 20, 25 años, y después creció 5 añitos más, a 30 años era la esperanza de vida. Es decir que, pesos más, pesos menos, ninguno de nosotros, Fabi, ya estaría vivo en esta tierra, ¿sí? Nacíamos nada más que hace 150 años. Claro, claro. Y eso es algo realmente, algo que no se suele hablar mucho, y es algo que hay que poner sobre la mesa, porque la explosión de riqueza de estos últimos 200 años, es algo que no se vio nunca en la historia de la humanidad, y hay que explicarlo. Exacto. Culturalmente, la gente se casaba a los 15 años, 16 años también, por esta misma cuestión, ¿no? Sí, 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 sí. Si vemos también tasas de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de mortalidad infantil, todos los indicadores hasta hace 200 años eran prácticamente iguales en todo el mundo, y eran pésimos. Y te digo otro dato. Hace 200 años, el 95% de la población del mundo vivía por debajo del índice de pobreza. Hoy ese índice está nada más que el 10% de la población mundial. Entonces, vemos que en los últimos 200 años ocurrió algo bastante importante, y bueno, vamos a empezar a intentar, primero, buscar cuáles son las causas más comunes que se creen, y vamos a ir viendo que generalmente estas que decimos que son causas naturales de la riqueza, la verdad es que no, no lo son. Primer mito es que los países son ricos según los recursos naturales que tengan. Y este es muy difundido. Argentina es un país rico porque tiene un montón de recursos naturales. Falso, ¿sí? Falso y hasta peligroso. Ojo con esto. De hecho, a fines del siglo pasado empezó a hablarse de lo que sea la maldición de los recursos naturales. Es decir que, cuanto más recursos naturales tenés, tenés más chance de tener gobiernos corruptos, de gobiernos que se aprovechan de sus poblaciones, de países donde nada más se centra en una única industria. Entonces, fluctúa un poco el precio del petróleo, del cobre, de lo que sea, y toda esa economía se cae. Entonces, recursos naturales, la verdad que no es ninguna explicación. Miramos países chiquitos como Singapur, que Singapur es una ciudad-estado. Miramos Hong Kong, que era un pantano. Recursos naturales tienen cero y están entre, si los medios en términos de PIB per cápita, los países más ricos del mundo. Así que los recursos naturales no son causa de la riqueza de las naciones. Otro mito extendido es el clima. Se dice que los países que están por encima y por debajo de los trópicos suelen tener mayor desarrollo económico que los que están entre los trópicos, por el tema de que hay enfermedades, por el tema de los mosquitos, etc. Bueno, esto tampoco necesariamente tiene que ver con la riqueza de una nación. Si tiene salida al mar o no, ese es otro de los mitos más extendidos, que generalmente se cree que los países que tienen salida al mar tienen mayor nivel de desarrollo que los que no. Para mencionarte dos casos, Austria y Suiza son dos países landlocked, es decir, que están rodeados de tierra. De hecho, Suiza tiene una geografía bastante mala, es montaña, montaña, montaña. Para hacer 100 kilómetros, básicamente, y que en línea recta hay que pasar a atravesar 18 montañas. Entonces, la geografía de Suiza es bastante mala si la comparamos con, no sé, la geografía argentina, que tenemos la Pampa, que tenemos un montón de otras virtudes. Y el último mito sobre la causa de la riqueza de las naciones, y este también está bastante extendido, de hecho, en Argentina tenemos una frase que decimos, es cultural, tiene que ver con que hay ciertos factores de la cultura de un país que hacen que ese país sea rico o sea pobre. Y acá podemos ir desde Max Weber con la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es lo que veía que las protorrepúblicas alemanas y también Reino Unido y después más tarde puede aplicarse tranquilamente a Estados Unidos, eran ricos justamente porque tenían la ética protestante, el protestantismo como religión, que tiene principios y valores de trabajo duro, esfuerzo, ¿sí? Entonces, esto explicaría que los países protestantes son países ricos y el resto de los países del mundo serían países pobres, ¿por qué no están dadas estas condiciones culturales? Básicamente, ninguna de estas cuatro razones explican realmente qué es lo que hace rico un país, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Puede ser que, es cierto todo lo que estás diciendo, pero puede ser que hace 200 años pudo haber sido, sí, una explicación y sin embargo, ahora con el avance de todo, o sea, antes Buenos Aires era el centro porque tenía el puerto, la salida al mar, Buenos Aires, o tampoco. Yo diría que tampoco, si miramos con una mirada estrecha, histórica, podemos ver que causalmente o casualmente, justo algunos países que tienen estas características progresaron un poco más que otros. Sin embargo, no terminan de explicar en última instancia por qué un país es rico y es pobre. Y te voy a poner un ejemplo que es muy claro, no sé si viste alguna vez una imagen de noche del cielo, desde el cielo, mejor dicho, de la península de Corea. Básicamente la península de Corea se ve que está, es una península así, la mitad de la península del paralelo creo que es 37, hacia el sur, toda iluminada, se ve todo el contorno de la tierra todo iluminado, miles y miles de luces. De la división de Corea del Sur hacia Corea del Norte hasta que llega a China, totalmente negro. No hay, hay una sola luz que debe ser la del dictador Kim Jong-un y el resto de la población no tiene algo tan sencillo como acceso a la electricidad, acceso a bienes básicos materiales. Entonces, en la economía es muy difícil que haya experimentos, sobre todo en economía política, pero de vez en cuando hay ciertos experimentos como estos que tomamos una península con la misma cultura, la misma historia, hablan del mismo idioma, tienen la misma religión, tienen los mismos recursos, de hecho el norte tiene más recursos que el sur, básicamente es el mismo mismo país, los vivimos a la mitad. Probamos dos sistemas económicos totalmente diferentes. En el norte se aplicó un socialismo totalmente intervencionista, enfocado en el Estado, bueno, lo vemos hoy en día esas marchas faraónicas, donde está el dictador y pasan los cohetes, y en el sur se optó por un capitalismo, ¿sí? Donde se respetaron los contratos, se respetó la propiedad privada y esperamos unos 60, 80 años y hoy tenemos Corea Norte entre los países más pobres del mundo y Corea del Sur entre los países más ricos del mundo, a la vanguardia en tecnología, a la vanguardia en salud, a la vanguardia en cultura. Entonces, vamos a preguntarnos qué es lo que hizo que una Corea sea rica y otra sea pobre. Vamos a, hoy es una charla súper interesante porque vamos a hablar de uno de los grandes, grandes, grandes personajes de la historia, muy querido por los liberales, algunos, tiene algunos errores teóricos bastante grandes que después, por suerte, se subsanaron en otros economistas, que vamos a hablar de Adam Smith. Adam Smith, como sabrás, él fundó la economía pero él no era economista, de hecho, no existía tal cosa como la economía como ciencia. Él fundó la economía desde la ética, él era un profesor de ética y de moral en la Universidad de Glasgow. Y a través del estudio de la ética y de cómo eran las personas es que él básicamente termina descubriendo no cómo deberían ser, sino cómo realmente son las personas, terminó descubriendo qué es lo que hace rico un país. Él tiene dos grandes libros. El primero es La teoría de los sentimientos morales que explica cómo somos los seres humanos y ahí lo lindo de este libro que después se hizo una mala traducción es que dice que nosotros como seres humanos siempre empatizamos con los demás y aquí hay una frase que creo que te la dije en otra oportunidad que dice Adam Smith que dice que la única forma que tiene una persona de progresar moral y económicamente es mejorándole la vida al prójimo. Después su segundo libro se llama La riqueza de las naciones que fue publicado en 1776 casualmente el mismo año de la revolución norteamericana de la independencia de Estados Unidos exactamente de la independencia que el nombre completo es hermoso es un estudio sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones entonces ahí él empieza a explicar qué es lo que hace que un país sea rico o no según lo que él veía entonces lo primero que dijo es que un país que tiene división del trabajo como el primer gran principio ese país es mucho más rico entonces vamos a ir a un ejemplo que lo da Adam Smith en la fábrica de alquileres que recordemos que él es al principio de la revolución industrial que él está escribiendo entonces él decía vos Fabio o yo queremos hacer un alfiler y lo tenemos que hacer de cero desde que yo fundo el metal lo pongo en el molde lo estiro lo corto le saco punta voy a poder producir 20 alfileres por día con suerte ahora si empezamos a dividir el trabajo y cada quien empieza a especializarse en cada uno de los procesos podemos llegar a hacer miles y miles de alfileres por día entonces eso es lo que descubrió él al inicio de la revolución industrial que sigue siendo cierto hoy en día entonces y va un paso más allá dice que la forma más eficiente que tenés vos de conseguir los bienes y servicios que necesitas no es produciéndolos vos mismos las camisas las computadoras sino vos especializándote un montón en lo que sabés hacer y comerciando todo lo demás que no sabes hacer y acá en Argentina tuvimos un un invento no sé si recordarás en pandemia un tal Grabois un personaje conocido con su proyecto Artigas básicamente lo que proponía con este proyecto Artigas era volver a que cada quien cultive y coseche su propia comida bueno no solo que fue un fracaso porque cultivaron un espacio de 10 metros cuadrados por 10 metros cuadrados abajo un eucaliptus que salieron después dos perejiles después fueron los meses unos meses los medios unos meses más tarde y había fotos icónicas fotos icónicas fuertes este ¿por qué? porque no cumple este principio de división del trabajo básicamente yo me dedico a ser docente y a ser consultor la forma más barata que tengo de comprarme una zapatilla de comprarme un tomate no es yo produciendo la zapatilla y yo produciendo el tomate sino es dando clases y haciendo consultoría en empresa ese es el primer gran principio que descubre Adam Smith conforme más se va viviendo el trabajo dentro de una sociedad más rica es esa sociedad lo otro que descubrió que este va en consistencia con su primer libro que acá hay una mala traducción y está esa otra frase famosa de Adam Smith que dice que no es por la bondad del cervecero el panadero o el carnicero que tenemos nuestra cerveza nuestra pan y nuestra carne sino es por su propio interés y ahí hay una mala traducción porque él habla más que de propio interés de amor propio entonces lo que dice Adam Smith es como yo quiero estar mejor yo quiero progresar y en un estado por supuesto de fair play que ahora vamos a ver a qué se refiere básicamente la única forma que yo tengo de mejorar mi calidad de vida es mejorándote a vos tu calidad de vida entonces eso es el amor propio como yo quiero estar mejor y no encuentro ninguna otra forma es que te tengo que mejorar la vida dándote a vos bienes de mejor calidad a mejor precio esos son los primeros dos puntos que pone y el tercero quizás el más importante de todos y el menos estudiado es el de las instituciones y acá es donde hay algunos que critican a Adam Smith por no ser tan liberal si agarramos el liberalómetro y empezamos a decir que Adam Smith era poco liberal por lo que voy a decir básicamente lo que dice que el gobierno tiene que cumplir todas las tareas necesarias para que el estado funcione y para que las personas puedan intercambiar bienes y servicios libremente entonces dentro de todas las funciones necesarias es que podemos meter cualquier cosa ¿no? y él como sabía esto dijo no básicamente lo que las instituciones que hacen que un país sea rico son básicamente la propiedad privada ¿sí? es decir que vos sos dueño del fruto de tu trabajo y eso es algo que tenemos que volver a poner en la mesa e insistir y el liberalismo es esto es que vos Fabi y cada uno de los que nos está escuchando es dueño del fruto de su trabajo y no es el gobierno dueño del fruto de mi trabajo que él decide cuánto me quedo y cuánto yo no me quedo ¿sí? yo soy dueño de mi vida de mi libertad y de mi propiedad eso es un poco más John Locke pero también aplica y soy yo como yo soy libre el que tengo que decir en qué se gasta el esfuerzo del fruto de mi trabajo hoy en Argentina lamentablemente no es así porque trabajamos pagamos una parva de impuestos si estás en relación de dependencia más o menos pagás entre lo que contribuís vos y contribuye tu empleado el 50% de lo que produjiste en impuestos después vas al supermercado compraste cualquier bien y servicio pagás el 50% de lo que produjiste desde lo que te quedó en bienes y servicios es decir a número gordo dos tercios de la riqueza que vos produjiste la decide el Estado en qué es lo que gasta y no vos sí ese famoso concepto que dice que estás ocho meses por año trabajando para el Estado y después recién esos cuatro meses restantes es lo que es para tu propio beneficio ¿no? tal cual a partir de septiembre o octubre empezaste a trabajar para vos el resto del año trabajaste para los otros eso es algo que vamos a ver un poco más tarde o al final de la charla vamos a ver cosas que destruyen la riqueza es una de las principales causas que destruyen la riqueza todo nuestro sistema impositivo está armado para castigar al empleado en relación de dependencia y eso ¿qué consecuencia tiene? que el empleado en relación de dependencia no tiene capacidad de ahorro y al no tener capacidad de ahorro no puedo después invertir en pies de capital que ahora vamos a ir a esa parte entonces respeto por la propiedad privada lo tuyo es tuyo y no se discute eso vos sos dueño del fruto de tu trabajo y la otra gran institución que hace que un país crezca o no es el respeto por los contratos ¿sí? un país donde yo te robo a vos y no tengo ninguna consecuencia por robarte o te estafo a vos y yo no tengo ninguna consecuencia mi incentivo es estafar al otro y al otro y al otro y al otro si total no hay ninguna consecuencia entonces lo que dice Adam Smith es que dentro de las funciones del Estado está garantizar la defensa la seguridad y la justicia ¿sí? es decir que lo que él defendía es que el Estado tiene que garantizar estas instituciones básicas ¿sí? para que la sociedad crezca con seguridad y justicia se establece el orden de la propiedad privada y la infraestructura que sirva para agilizar la economía de las personas bien y ahí está uno de los puntos polémicos que este es en el quinto tomo de la riqueza de las naciones que ahí es donde los liberales atacan mucho a Adam Smith que Adam Smith sí está a favor de que los Estados provean obras de infraestructura necesarias como puertos carreteras centros comerciales para que la gente pueda a través de esos medios estatales básicamente llegar a cumplir con sus fines personales después unos 100 años más tarde vinieron los austríacos y dijeron todo esto está muy bien criticaron a Adam Smith por otras cosas y sobre todo su teoría del valor que es mala de hecho se la dejó servida en bandeja a Marx para que Marx haga toda su teoría de la plosvalía y la explotación etcétera en eso no hay discusión y lo que agregaron los austríacos fue algo muy interesante que es dentro de esto de la riqueza de las naciones se preguntaron qué otra cosa más hace que un país sea rico y sea pobre y básicamente lo que ellos descubrieron es que lo que hace que sea rico o sea pobre es cuánto capital pueden acumular las personas es decir las tasas de capitalización y cuando hablo de capital y acá también hay otro mito que destruir que es el capitalista es esta persona que está sentada arriba de una pila de billetes fumándose una mano con un billete de 100 dólares eso no es capital básicamente capital es un bien de capital es básicamente cualquier herramienta que haga que aumente mi productividad entonces no tiene que ver necesariamente con que yo trabaje muy duro sino que trabaje utilizando los bienes de capital que van a hacer que aumente mi productividad y aprovecho y te pregunto Fabi ¿quién te pensás que trabaja más duro? ¿un agricultor en India que básicamente está con la fuerza de sus músculos arando la tierra o un agricultor en Alemania que está sentado en un tractor con aire acondicionado y simplemente lo único que tiene que hacer es mover el volante ¿quién se esfuerza más? si te referís al esfuerzo físico al esfuerzo físico el trabajador hindú obviamente exactamente entonces ¿y quién es más productivo? ¿quién produce más riqueza? ¿el hindú o el alemán? el alemán obviamente el alemán puede producir mil veces más que lo que produce un hindú arando la tierra a mano y eso es porque el alemán sea más inteligente no necesariamente es porque el alemán sea mejor ingeniero no necesariamente porque el alemán simplemente sabe subirse un tractor y girar a través de un campo quizás hasta técnicamente el hindú conozca mejor el clima conozca mejor las semillas conozca mejor las malezas tenga mucho más conocimiento técnico que el alemán pero es mucho menos productivo ¿por qué? porque las tasas de capitalización en India son mucho más bajas que en Alemania ¿por qué? justamente porque tuvieron un sistema donde no se promovía el ahorro donde ahora vamos a ver un montón de cosas que hacen que se destruya el capital y hace que el país sea menos pobre otro ejemplo para fijar bien esta idea imagínate que a mí me pagan por poner clavos yo tengo una mueblería y me pagan por poner clavos si yo no tengo ningún bien de capital voy a poner los clavos con la mano y voy a poner probablemente 10 clavos por día pero me forcé ahorré reduje el consumo actual y me pude comprar un martillo entonces de poder 10 clavos por día con un martillo puedo poder 1000 clavos por día y ahora que tengo el martillo puedo producir muchos más muebles por lo tanto al haber más oferta de muebles inclusive baja el precio es decir que muchas más personas tienen acceso a esos muebles y yo gano más plata y que hago con esa plata ahorro y ahora me compro un martillo neumático en lugar de poder 1000 clavos por día pongo 5000 clavos por día entonces hago tac 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 y hago cientos y cientos de muebles por día entonces cuanto yo más puedo ahorrar más me pueda capitalizar más rico voy a ser como país entonces básicamente qué es lo que hace un país rico promueve todo esto promueve la empresarialidad promueve que vos puedas crear tu pyme promueve que vos puedas contratar y despedir a alguien fácilmente y vamos a ver qué es lo que hacen los estados o el caso de Argentina que es muy muy extraño en el mundo generalmente los países o bien bien o bien mal pero Argentina tuvo un auge sí que fue a partir de la constitución de Alberti 1860 vamos a poder después de casi 30 años de guerra civil tuvimos una constitución liberal basada en la constitución de California y en cuestión de 30 años pasamos a ser un país más del montón a ser en términos de PBI per cápita uno de los países más ricos del mundo entonces qué es lo que pasó en ese tiempo básicamente nuestra constitución era muy simple muy sencilla donde se respetaban los contratos donde no había aduanas internas donde se respetaba la propiedad privada se respetaba la división de poderes se respetaba el federalismo un montón de aspectos básicos y fundamentales que hicieron que el país pueda crecer había libre comercio interno hoy en día hay un artículo muy bonito que dice que no hay aduanas internas en Argentina hoy en día intenta cruzar algo de capital a provincia y vas a tener 18 regulaciones diferentes que dicen ingresos brutos el famoso impuesto de ingresos brutos que todo el mundo lo critica pero nadie lo saca ingresos brutos sí hay un un profe en la universidad que dice ingresos brutos el más bruto de todos los impuestos porque si hacemos toda la cadena el consumidor termina pagando un 18% de ingresos brutos que es una barbaridad impuesto por nada simplemente a veces por trasladar un bien de una provincia a otra estás cruzando esa frontera o lo que sea ese límite digamos y ya estás pagando ingresos brutos de cada provincia es tremendo tal cual tal cual totalmente distorsivo que te lo cobran si ganás o si perdés o sea vos vendí facturaste un montón pero terminaste perdiendo porque fue un mal año y pagás igual es impresionante entonces ¿qué es lo que hacen los estados para destruir la riqueza? básicamente lo primero es esto que estamos hablando cobra muchos impuestos ¿sí? cuando cobra muchos impuestos básicamente toda la riqueza que vos creaste que vos creaste con tu esfuerzo con tu trabajo con tu creatividad armando estructuras teniendo dolores de cabeza negociando con proveedores aprendiendo mejorando toda esa ganancia o una parte importante la decide cómo gastar un burócrata que no se forzó en lo más mínimo para obtener ese dinero entonces yo no tengo como alguien que dirige qué se hace con la plata del otro no tengo ningún incentivo de invertirla bien porque a mí no me costó ningún esfuerzo es el esfuerzo de otro que a través de medios coercitivos como son los impuestos se le extrajo esa riqueza y yo la gasto como quiero entonces si yo tengo enormes impuestos cantidad y dificultad de liquidar esos impuestos voy a espantar a el capitalista que venga y que traiga el capital y que traiga el capital es que ponga una máquina que ponga un tractor que ponga que haga un campo y que produzca riqueza con eso ¿sí? para que te des una idea hay un informe que hace el Banco Mundial junto a PwC que es una gran consultora internacional que se llama el estudio Payin Taxis Payin Taxis la traducción sería pagando impuestos lo que hace este estudio es analiza cuántos impuestos y cuán complejo es pagar impuestos en cada uno de los países por ejemplo estudia cuántos pagos uno tiene que hacer a lo largo del año cuántas horas hombre requiere del emprendedor o del empresario liquidar esos impuestos de 189 países hoy diciembre del 2023 Argentina está 170 es decir que hay nada más 19 países que están peores que Argentina hice una entrevista con un empresario PYME de Gran Buenos Aires acá en Argentina y le pregunté sobre su contador y es la persona más odiada de la empresa porque el contador lo tiene loco el tipo tiene una empresa pero el contador es el que le da órdenes diciendo bueno los trámites el tramiterío burocrático que hay hay un QR para cada cosa acá en Argentina y es tremendo a veces incluso no solo porque tampoco son baratos los impuestos no solo son baratos los impuestos sino las oficinas que hay que ir a tocar a veces ahora no solo piscinas pero la cantidad de pestañas que tenés abiertas en tu navegador porque tenés que ir llenando formularios de un lado al otro y llevándolos es tremendo tal cual tal cual no puede ser que un negocio sea exitoso si sos monotributista pero si te pasas a responsable escrito deja de ser negocio otro tema también es tremendo crónica de una muerte anunciada lo están matando al monotributo pero básicamente es una forma muy simple de que un emprendedor pueda crecer y pueda generar riqueza y pueda contratar a un par de empleados y salir adelante sin tener que pasar por básicamente todo lo que tiene que ver con ser responsable de scripto otro tema que destruye la riqueza es esto complicarle la vida de forma sistemática al emprendedor el emprendedor y el empresario es quien genera riqueza en un país es quien hace camisas quien hace tomates quien hace lapiceras quien da servicios bienes y servicios a los demás entonces no los volvamos locos otro estudio también del Banco Mundial que es el doing business es haciendo negocios estudia qué tan fácil o qué tan difícil es abrir una heladería abrir un negocio sencillo ¿sí? de 190 Argentina está 126 es decir que hay 125 países que es más fácil abrir una heladería contratar a alguien que se ha puesto un contrato que en Argentina la burocracia y las leyes laborales de nuestro país impiden que nuestro país crezca ¿sí? porque si yo para abrir una heladería tengo que contratar a 20 profesionales diferentes seguro higiene electricista etc pedir 18 permisos al que no produce para yo producir es un país inviable ¿sí? ni hablar que hace que haya espacio a corrupción entonces a vos Fabi yo soy el que te puedo dar el permiso mirá esto esto y esto no está dentro de las 18.000 páginas del reglamento que hay lo podemos arreglar entre nosotros o te puedo poner una multa clausura y bueno vos como querés elaborar querés ir adelante lo terminás arreglando entonces cuanto más burocracia hay más corrupción hay ¿sí? así que estos son otros de las cosas que hacen que un día me gustaría hacer un programa sobre algunas regulaciones que son sinceramente yo las considero racionales me van a matar algunos capaz con lo que te diga pero como son posibles multas entonces aprovecha el aparato estatal aprovecha el estado para multarte por ejemplo para mí los cinturones de seguridad o sea cuánto han ahorrado en accidentes donde esos conductores al tener un accidente posible accidente terminan terminan en un hospital y entonces regulan el uso obligatorio de los cinturones de seguridad en pandemia cuando estaban los bares cerrados y existía el take away viste que vos podías comprar en la ventana en la vereda te daban el paquetito de café la bolsita de café y te lo llevaba para tomarlo en la vereda un bar que conozco de un amigo acá en Cava le cayó un inspector de que el matafuego no estaba a la vista y el tipo le dice pero como no tengo el matafuego la ventana si nadie puede entrar tampoco al negocio me prohibiste la entrada y ahora me querés multar porque desde la ventana no se veía el matafuego el tipo vendía desde una ventanilla chiquitita en el bar y claro el inspector hizo así miró para todos lados y dijo no está el matafuego no está la vista bueno y eso son tantas regulaciones que algunas son irrisorias también viste Alberti decía cuando todo es plausible una multa la multa pasa a ser un impuesto más ojo con eso otro autor que hay que voy a hacer un marquito lo voy a poner al final del programa si si así que todas estas cosas destruyen la riqueza porque destruyen la posibilidad de que alguien tenga un incentivo de meter plata al país arriesgar con lo que tiene con lo arriesgado que es iniciar un negocio si si yo no sé cuánto voy a ganar yo no voy no sé si voy a poder consultar voy a poder pedir y nadie se anima a importar una máquina para mejorar su producción en la empresa tampoco vienen empresas de afuera argentinas para mí la prueba fue el gobierno de Macri de acuerdo que apenas asumió dio la vuelta por toda Europa recorrió un montón de países que masa lo acompañó si y diciendo no porque vamos a traer inversiones no vino nadie lo único que vino es el low cost el único que llegó a Argentina el low cost que encima después cuando viene Alberto lo cierra viste o sea peor más que lluvia de inversión fue lluvia de consultas si hubo muchas consultas pero como no estaban las instituciones básicas que estamos hablando respeto de los contratos tener moneda tener cosas simples y básicas aseguradas básicamente nadie quiso poder un mango de Argentina porque no sabía cuánto iba a poder ganar no sabía si iba a poder repartir dividendos utilidades al exterior no sabía si el fruto de mi trabajo iba a ser mí entonces no hubo lluvia de inversión o hubo lluvia de consultas o peor aún que la ganancia era muy poca entonces bueno no veo capaz me voy a Nigeria que de una de esas tengo un margen de rentabilidad más alto tal cual no había después se actualizó pero no había por ejemplo un régimen de actualización por inflación entonces venía el empresario extranjero y decía no sé cuánto voy a ganar porque no puedo actualizar la inflación esa es otra cosa que destruye ¿sí? a un país de hecho acabo de escribir un articulito que está saliendo publicado en varios medios que es cómo sobrevivir en entornos inflacionarios y básicamente la inflación implica un montón de nuevas complejidades para el emprendedor que estoy cambiando precios todo el tiempo que estoy preguntando al proveedor que no sé cuánto voy a vender que estoy perdiendo muchas veces si no hago el costeo al detalle estoy perdiendo plata simplemente por la inflación no porque esté dando un mal producto porque vendo a 10 me doy vuelta y el proveedor me lo vende a 11 perdí plata en el medio este y lo otro es la falta de una estabilidad política y reglas claras a largo plazo si yo no tengo entonces resumiendo ¿sí? si yo no tengo instituciones claras de fair play que garanticen que la propiedad privada se cumpla que los contratos se cumplan que vos vas a poder ser dueño el fruto de tu trabajo es muy difícil que un país prospere porque nadie va a querer invertir y si nadie invierte no aumenta la productividad no aumenta la productividad tenemos menos bienes y servicios por lo tanto somos más pobres esa sería una conclusión de todo lo que venimos conversando hoy en día Nacho más que charla fue una clase te agradezco espero que la gente termine de redondear esa idea de pensar que cuando un país es pobre es rico o que es un país rico y un país pobre porque a veces de lo único que se habla es de los países desarrollados las envías de desarrollo o los países emergentes porque ahora parece que fue una ofensa decir es un desarrollado envía de desarrollo y se le pone el término emergentes qué sé yo donde es otra cosa diferente a esto que vos planteaste y esto es un cambio de conciencia que tiene que tener la gente para empezar a exigir cambios a empezar así que bueno Nacho te agradezco un montón es un placer también para mí y nos vamos a ver en otra ocasión qué te parece dale me encanta me encanta acepto la invitación muchas gracias Fabi por escucharme y brindarme este espacio por favor para mí es un placer te mando un abrazo abrazo grande qué te pareció la charla con Ignacio Posada espero tus comentarios debajo de la caja de este video Ignacio y que compartas en tus grupos y amigos este documento al cual lo considero una clase magistral Ignacio no dejó tema por tocar sobre la definición de país rico y país pobre ¿algo alejado capaz de lo que vos pensabas? ¿como consideras a Argentina? ¿como un país rico o un país pobre? ¿y a la región? ¿américa latina? en un momento de la charla Ignacio se refirió de manera tangencial a esa frase de Adam Smith que dice lo siguiente no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena sino por su propio interés y me vino a la cabeza un personaje de historieta muy estereotipado y estigmatizado por la sociedad argentina que fue Manolito, el compañerito de Mafalda el hijo del almacenero, el gallego que cuando no estaba en la escuela le atendía en negocio al padre al pobre Manolito lo desprestigian durante toda la tira cómica solo por el hecho de tener una mentalidad empresarial y capitalista solo por eso ya que incluso en ningún momento es mal intencionado pero lo muestran distinto al resto de sus amigos como Mafalda, Susanita, Miguelito y Guille ya que a nuestro pobre Manolito no le gustan los Beatles le gusta la sopa, símbolo del conservadurismo argentino y no jugaba con sus compañeritos después de la escuela ni soñaba un mundo mejor porque solo pensaba en mejorar el negocio de su padre pese a ser una tira cómica semanal o diaria que salía en distintos diarios y revistas de Argentina encontré algunos capítulos de Mafalda que se han hecho para televisión obviamente respetando el guión de Quino, su autor a continuación les pasaré un mini capítulo y después, lo que considero yo, su mejor tira cuando la maestra en la escuela les pide a todos los chicos en la clase que escriban una composición sobre la primavera hombres y mujeres libres es un verdadero placer hacer este programa pasen una buena semana cuídense y viva la libertad mira Manolito fíjate bien esa paloma no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz y tú crees que el dinero es todo en la vida no, por supuesto que el dinero no es todo también están los chiquetes no, por supuesto que el dinero es todo en la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.